La entrevista, el punto de vista de los profesionales en temas de interés nacional e internacional. ¿Y la municipalidad? ¿Es responsabilidad del gobierno? Mira, lo que pasa es que la centralización del poder y de los recursos también ha sido una política de este gobierno. Vemos como han eliminado aquellos fondos de desarrollo local que eran los llamados FODES y han dejado las alcaldías sin esos fondos. Y es por eso que las alcaldías tienen problemas. Es decir, un buen número de alcaldías ya no están funcionando en horario normal porque no tienen cómo cubrir sus gastos regulares para funcionar. Y por supuesto que este gobierno tiene una incidencia grande en la función de los alcaldes. Bueno, vemos el desastroso papel en Soyapango, en Mexicanos, que hasta hay rumores de que han destituido o lo han cambiado a la fuerza al alcalde Meléndez. Es decir... ¿Y eso será cierto? Pues esos son rumores, ¿verdad? Son rumores, pero habría que esperar la confirmación. Pero sin duda tienen una gran incidencia y por eso es que ellos están planeando de alguna manera minimizar o menguar el golpe electoral que puedan recibir a través de las alcaldías. Y es por eso que el plan ese de reducir los municipios está latente y hoy más que nunca vamos a tener la expectativa el día de ahora para ver si dan ese anuncio. Y el plan Cuscatlán, ¿cuánto se habrá desarrollado en cuatro años? Es que es lo que tenemos que estar viendo. Esto se prometió y esto se cumplió. Mira, te soy franco. Yo poco leí ese plan Cuscatlán. He visto a algunos periodistas que lo han expuesto para hacer contraste con lo que ofrecieron y lo que están ejecutando. Pero en realidad, sin duda, diametralmente distanciado lo que se ha propuesto en el plan Cuscatlán. Es decir, lo que he logrado leer, yo creo que la máxima expresión de este gobierno o característica de este gobierno es sin duda la improvisación que está haciendo a la hora de ejecutar todos sus proyectos. Es decir, ellos son reactivos, no hay una planificación, no hay realmente una estructuración de gobierno. Van, como dicen, a la buena de Dios caminando. Y uno de los ejemplos más fundamentales es, imagínate, hace poco nombraron a un comisionado para los derechos humanos y no sé qué otro discurso. Pero vemos que El Salvador lo que necesita realmente es que ellos mismos lo empiecen a respetar. Es decir, ya hay instituciones que son autónomas, que se encargan de representar al pueblo salvadoreño y a cada uno de nosotros en la defensa de estos derechos. Y lo que han hecho es, no sé qué favor están pagando, no sé qué planean, pero han hecho otra improvisación. Entonces, sin duda, la falta de planificación, el orden, yo creo que en este momento sí, el tema técnico está al borde del precipicio en este gobierno. No hay una mesa técnica, no hay una secretaría técnica que vea los proyectos con mayor seriedad, con proyección, con un análisis y criterios más profundos para saber si beneficia o no. Ahí tenemos improvisaciones como esa ciclovía que han hecho en San Salvador, que le hicieron, la destruyeron. Ahí tenemos algunos proyectos, incluso de infraestructuras que por no haber sido planificados, no se construyen a tiempo. El mercado San Miguelito lo prometieron rápido y al final le dieron el contrato a una empresa vinculada a un miembro de Nuevas Ideas. Es decir, hay un nivel de improvisación gravísimo que nos está afectando a todos. Vamos a creer todas estas cosas, de que en pro de la no transparencia, que se agilicen procesos, que no haya contraloría, pero se beneficien ellos mismos, digamos. Claro, sí, es que por eso es que ocultan la información, porque como están transgrediendo las normas, todos los marcos jurídicos para hacer estas compras, entonces necesitan ocultarlas para que la gente no se dé cuenta cómo lo están haciendo. Entonces, y en ese sentido están actuando siempre, siempre, y ahí van recibiendo errores. Hemos visto, por ejemplo, incluso el hospital del Salvador, el famoso hospital que después funcionó como centro de vacunación y ahora al parecer dicen que es un, no sé si es un call center, no sé qué es ahí, parece que hay un tema ahí de comunicación, pero lo que menos que es, es un hospital. Nos dieron un monto de construcción que es alrededor de 70 millones y terminó costando más de 100 millones de dólares esa galera que tenemos ahí, que no es hospital, y a pesar de eso ahí tiene un gran rótulo que dice hospital de Salvador, pero tú entras y ahí no vas a encontrar absolutamente ningún equipo que te revele que sea algún hospital. Entonces, hasta en eso nos mintieron y yo creo que a la hora, ojalá que en corto y mediano plazo, el pueblo salvadoreño pueda tener toda esa información para saber qué es lo que han hecho con dinero de tu bolsillo, Francisco, el mío, el de todos nosotros, incluso de los niños que van a la tienda y que compran algún suchurro o algún snack. Ese es dinero, ese es impuesto que hemos estado pagando y ha sido mal utilizado. Gracias. 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 Gracias.